Una de las disciplinas que a poco se practica en esta capital es el béisbol, sin embargo hay quienes llevan este deporte en sus penas y hacen lo correspondiente para mantener vigente el juego de la pelota caliente en Valledupar y en el departamento, como es el caso del presidente de la liga de béisbol en el Cesar, Ferman Caballero, quien dice que este deporte en la ciudad está huérfano. Ahorita mismo estamos huérfanos, esa es la sinceridad, estamos huérfanos. En estos momentos la liga de béisbol se encuentra esperando el reconocimiento de Coldeportes, mientras llega este aval, el entrenador Eduardo Gómez Escobar sigue trabajando con los muchachos y manifiesta que a pesar de la falta de apoyo, este deporte ha ido creciendo su nivel deportivo en los últimos meses. No, el nivel está muy bueno, hemos crecido bastante, nosotros hace tres años pues donde quiera que íbamos nos encendían era puro palo a palo a palo, 25 a 0, 30 a 0 y acabamos ahora mismo de venir del departamento de Bolívar, jugamos con cinco selecciones y quedamos de segundo en la categoría infantil. Ana Pedroza es madre de dos niños que practican este deporte en Valledupar, también pidió más apoyo de los gobernantes y de las empresas privadas. Y yo soy una madre de familia que en realidad yo quiero que mis hijos sigan adelante, así como en el estudio y así como mañana más tarde sean unas grandes ligas, no queremos que nuestros hijos se pierdan, queremos más apoyo por favor. El Estadio Erasmo Camayo Calamar ubicado en el barrio Villa Corelca de Valledupar es el escenario donde más de 50 niños en estos momentos practican este deporte con el sueño de algún día jugar en las grandes ligas del béisbol mundial. En los próximos días y en fecha aún por confirmar se realizará un intercambio entre los departamentos de Magdalena, Bolívar, Guajira y Cesar, indicó Eduardo Gómez, entrenador de la liga de este deporte en el departamento.